Con mi esposa Diana, pues honestamente nos costó convencernos meterla a Baby Survival Swim a Hane porque previamente la habíamos llevado a otra clase de natación y ella amando el agua y las piscinas después de esa clase quedó medio afectada, medio traumada, pero después honestamente es muy muy importante que te haga valer por sí misma en el agua y sobreviva cualquier accidente, así que nos animamos y pues nos dolió el corazón verla llorar tanto los primeros dos, tres días y mucho después no sólo ya no lloraba sino se iba feliz, se iba muy muy emocionada desde la casa se está aprendiendo muy muy rápido, llevan dos semanas de cuatro o cinco y ha avanzado muchísimo y está feliz, así que muy muy agradecido porque realmente es muy importante Gracias por ver el video